Hola amigos de YouTube, hoy les voy a mostrar un pedacito de lo que es Parral, aquí en Ziltepec, Chiapas, aquí estamos en uno de los viveros de café, un poquito de los poquitos más grandecitos de aquí, de esta comunidad, un vivero de 10,000 plantas. Vamos a tratar de seguir grabando un poquito más de lo que es el barrio de Parral, que no es muy grande, pero vamos a checar a ver si que más podemos hacer. Por ahorita es todo y no se olviden suscribirse a mi canal. Gracias. 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 Gracias.